Bueno, mis queridos urbanos, sean todos bienvenidos una vez más a esto que es Noticias Urbanas. Y bueno, de una vez nos vamos con el contenido que tenemos preparado para todos ustedes el día de hoy. Bueno, señores, si tenemos nueva modalidad, nueva modalidad para buscar sonido en las redes sociales, ya que lamentablemente nuestro género urbano se ha convertido en un circo, ya que no se vende música. Ya lo que se trata es de crear una controversia, de crear un problema y la nueva modalidad ahora es pelear. Digo que esto es una, que el género se ha convertido en un circo debido a que primero recuerden la situación que pasó con esta chica que supuestamente la encontraron en el estudio de Leo RD, creo que es, y llegó el que era de que supuestamente su pareja y ella lo estaba supuestamente engañando y luego una entrevista en Alofoque Radio. En estos días también salió donde Yepel Promotion tuvo un artelcado con otra persona y se ve grabado en videocámara. Ahora nada más y nada menos tenemos al Cherry S.com, que había acudido a lo que es el recurso de tirarle a quien sea. O sea, una página dice hola y él dice, oh, mira, dijo hola y él le tiraba. Entonces ahora lo que hizo fue que le tiró una canción a Haraka Kiko. Haraka Kiko ni siquiera ha hablado del tema, no ha dicho nada referente a esta tiradera y de repente ahora sale un video de una cámara de seguridad donde se ve a el Cherry S.com donde va y donde está el estudio de grabación y de edición de Carter Films y van y le entran a, bueno, se van al bollo con Haraka Kiko. Aquí está el video. Y que con Haraka Kiko el rey va a loco, no me da eso, que esa vez no me calienta con los vecinos, loco. Eso no se hace, Cherry. Coño, loco, diablo, loco, eso no está, loco. Eso no está, manito, ese sonido no está, en verdad. Porque eso me calienta en medio, tú me entiendes, con los vecinos, loco. Y aquí que tú sales de trabajo, loco, no me ves a vaina, loco. Yo aquí llamo contigo, mamá huevo, no me tires para video ya. No me tires para video, pues echa la tarea tuya, loco. No estoy en eso ya contigo, mira, me llevo un pie ahí de todo. Bueno, señores, ahí ustedes pueden ver. Yo estoy simplemente, esto no es, la noticia de verdad no es la pelea. Porque yo no creo que esto sea real. Solamente creo que es un sonido más. Y lo lamentable de esto es que va a llegar el momento en que a los artistas le va a pasar algo de verdad. Van a tener un accidente, va a haber una pelea donde alguien va a salir herido de verdad. Y cuando salga la noticia de que se encuentra tal artista recluido a un hospital por heridas graves, después de un altercado, lo que sea, la gente no lo va a creer. Porque ya la gente le está cogiendo la seña y sabe que cualquier cosa que pasa no es más que una treta más. No es más que una situación más creada para generar contenido, para que la gente hable de la situación. Y qué pena, qué bochornoso. A mí me da muchísima pena del género urbano dominicano en lo que se ha convertido. Que ya hoy en día no se frontea con antes. Cuando empezó el género, me refiero a, bueno, no cuando empezó el género, pero vamos a decir cuando la evolución del 2006, 2005 con lápiz, consciente, joa, tóxico, vaquero. Pero miren la diferencia. En ese tiempo, el fronteo, el fronteo básicamente era, ¿quién tiene más letra? Tú no rapeas más que yo, yo rapeo más que tú, tú no tienes lírica. Ese era el fronteo. Hoy en día, o sea, que el fronteo anteriormente era con música, era quien hacía mejor música, quien rapeaba más, quien tenía mejor flow, que tú no tienes lírica, tú repites lo mismo en todos los días. Esa era la tiradera, esa era la controversia. O sea, hoy en día ya no se frontea con música. La música vale verga, no tiene ningún significado. La música pasó a ser, yo voy a decir, no ni siquiera tercer lugar. La música pasó a ser, qué sé yo, está como en un décimo lugar. Lo primero es controversia, es el primer lugar. Lo segundo es controversia. El tercer lugar es controversia. Luego está la controversia otra vez. Y luego, por último, está la controversia. Y después está la música. La cuestión es crear controversia, controversia, controversia. Hacer que en cuatro programas de radio del género urbano, cinco o diez páginas publiquen la situación, cuatro o cinco personas de YouTube publiquen el video y comenten sobre lo que está pasando. Yo por eso no estoy hablando de, por eso digo, la noticia no es la pelea, porque no es real. Incluso si es real, yo no lo creo. No creo que es real porque primero está envuelto Cherry Scott. Y sabemos que Cherry Scott es capaz de lo que sea. O sea, Cherry Scott es capaz de salir en un video dándole golpe a su mamá. Para el sonido. Y ese tipo de personas así son personas que dan miedo. Porque el género, los artistas urbanos se han convertido, por ejemplo, son como el pachá. Mientras tú ves, por ejemplo, a Jochi, a Milagro Germán, a Robertico, que tienen contenido, ¿verdad? Entonces tenemos al pachá que tiene que hacer algo, crear una controversia cada sábado, cada domingo. Yo no sé qué día que dan el programa del pachá, pero él tiene que crear algo para que en la semana se hable de eso que hizo el pachá. O sea, yo como artista urbano, a mí me invitaran al programa del pachá y yo lo tuviera de eso. O sea, yo estuviera nervioso porque yo no sé si él me va a dar un beso, me va a dar una galleta, me va a dar con el micrófono en la cabeza porque él es capaz de hacer lo que sea para conseguir una noticia el lunes, el martes y el mercados, se hable de eso que hizo el pachá en el programa el fin de semana. Entonces los artistas urbanos, lamentablemente, han llegado a ese mismo punto. Y es de que los artistas urbanos son capaces de lo que sea, de crear un autorrobo, de crear una pelea fingida, de que lo graban, de que lo agarraron, de que teniendo relaciones. Ahora, por ejemplo, miren el relajo entre Ronnie, Paramba y El Mega. O sea, ok, yo sé que es entretenimiento y al público le gusta entretenimiento, pero ¿ustedes son influencers de Instagram o ustedes son artistas? Porque lo que menos se está haciendo ahora mismo es música. Ahora mismo lo que hay es mucho video, mucha controversia, mucha, está bien, hagan controversia, pero con su música. Esto es increíble. Mira lo fácil que la API hace controversia. De repente, así de la nada, viene una canción con el sujeto y el musicó lo boom, le tira un fuertazo a Mozart La Parra. Mozart La Parra viene suelto un video, una controversia, que fue con música, con música. O sea, no hay que salir en cuero en un video, no hay que decir que tú eres bugarrón y que tú le estás dando a tal gay o que... Esto es increíble. A lo bajo que ha caído, a lo bajo que ha llegado el género urbano dominicano. Lamentable el caso. Lamentable la situación. ¡Qué feo! ¡Qué mal! Creo que después de que íbamos evolucionando, creo que entonces ahora vamos involucionando. Es para atrás que vamos cada vez. Da pena que artistas de la talla del Alfa el Jefe, Secreto el famoso Biberón, Shadow Blow, Lapi Consciente, Mark B, Nene la Menaza, estén tratando de hacer buena música, estén tratando de representar al país. Sin embargo, la gente que llega son los Alianni García, los Jaracá Kiko, lo invitan incluso para entrevistarlo en programas internacionales. Increíble que lo que se está viendo del género urbano dominicano es esto. Esta es la carta de presentación de nosotros, de la música urbana dominicana. Estamos cada vez peor. Entonces, critica mucho al Alfa el Jefe, porque él no se liga mucho con los muchachos del patio, porque él casi mente no hace featuring, porque casi mente no da entrevista, porque es arrogante, porque bla, 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 bla. Pero, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que él esté en el mismo relajo que están los muchachos del patio. No creo. Y ojalá que el Alfa llegue lejísimo y lo deje, así como va, que lo deje a todos en la cola y que le demuestre que no es con controversia, que es con buena música, que está haciendo negocios, que siendo inteligente, que es invirtiendo, da pena en lo que se ha convertido el género urbano dominicano. Bueno, mis queridos urbanos, esto ha sido todo por el día de hoy. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Y nos vemos en una próxima entrega de esto que es Noticias Urbanas. Noticias Urbanas. Y верá. Noticias Urbanas. ¡Gracias!